Vamos a la provincia de Entre Ríos, donde lamentablemente aumenta la cantidad de víctimas debido a las inundaciones. Estamos hablando básicamente de las personas evacuadas. Ellas son las víctimas. 579 debieron abandonar sus casas por la crecida del río Uruguay. En tanto, se espera que el nivel del agua alcance su pico máximo durante la semana próxima. El personal de prefectura fue desplegado para brindar la asistencia en las zonas más afectadas y también colaborar con las tareas de evacuación.